Muy buenas querida audiencia, bienvenidos, hoy no les traemos buenas noticias, de hecho una sorpresa que les íbamos a traer al canal era un proyecto nuevo de gameplays pero ha fallado Como ustedes saben hemos estado trabajando arduamente por traerles mucho contenido variado y diario Y de esto que le había estado dando vueltas para traer más secciones de la PS3 que por supuesto muchas gracias por su gran aceptación Y de repente cuando íbamos a empezar a producir la nueva sección de gameplays retro pasó algo Resulta que nuestra placa base ha estado presentando algunos problemas con la detección de discos duros Este ordenador que tenemos para producir el contenido es el equipo mínimo para soportar todos los programas de edición usados Pero además también habíamos comprado este dispositivo que ven aquí que es un emulador edit Y esta pieza para quienes no sepan es como un monitor de pantalla virtual con esto le metemos el cable de HDMI Y estaríamos grabando desde ahí o editando o lo que fuera pero tenemos un problema con el disco duro Y claro como no tenemos capacidad suficiente de almacenamiento no podemos grabar gameplays lo siento Ni siquiera podemos probar si les gusta la sección o no Y claro que la situación podría ser peor el edit lo hemos montado y funciona Y también estos 15 metros que tenemos aquí de HD también funciona Pero gente ahora lo que pasa es que no nos falla el almacenamiento vaya Solicite una cápsula médica Si señor inmediatamente Pero también vamos a decir algo y es que tiene sentido que si tienes que reemplazar la placa base mejor te compras un ordenador Si podemos aprovechar la fuente de alimentación, los ventiladores, la RAM y alguna cosa más Pero vamos con aprovechando todo esto nos falla una gran parte del ordenador Pero calma por supuesto vamos a tratar de resolver todos estos problemas en un futuro cercano Para así poder traerles un contenido de mayor calidad Pero recalcamos trataremos de solucionarlo en un futuro cercano Porque como siempre por costumbre del canal seamos realistas Si la cosa sigue así y nos siguen quitando horas y no se monetiza lo tenemos Para comprar un equipo nuevo Y más que nada la razón principal que ustedes saben es que todo esto es carísimo Vale muchísimos cuartos Pero como les hemos dicho una y tantas veces en Barrio Oscuro TV Seguiremos utilizando nuestros recursos Es decir muchachos que seguiremos aquí trayéndoles contenido con lo que tengamos Estaremos constantes y activos Porque nos debemos a ustedes, los duros del barrio Si nos estás viendo y no estás suscrito te invitamos a unirte ¿Unirte a una secta caníbal? Está bien Socializas, es divertido Y sales a cenar a menudo Todos aquellos que nos quieran apoyar son bienvenidos Y ahora querida audiencia nos vamos Para seguir trabajando entre bastidores Pero pronto les caemos con más Y recuerden con determinación y perseverancia Superaremos cualquier obstáculo en nuestro camino hacia el éxito Sigamos adelante con fuerza y a puro golpe de constancia Nos fuimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!